Gracias por conectarse a este vídeo de Estrategia Semanal de Mercados. La semana pasada se cierra con un saldo mixto en bolsas, con ligeras caídas en el S&P y más plano en el Eurostock. Los factores que han dominado la semana han sido la continuidad, aunque más moderada, de la corrección en el sector tecnológico, la suspensión temporal de una de las vacunas, la de AstraZeneca contra el COVID y el incremento de las tensiones de las negociaciones con el Brexit. En el frente tecnológico, pues el Nasdaq lleva una corrección de más del 10% desde los máximos del 2 de septiembre. Pensamos que se trata de una toma puntual de beneficios y no de un ajuste estructural. El sector tecnológico sigue ofreciendo valor en el medio plazo y es que los múltiplos de valoración más altos están justificados por una mayor capacidad de crecimiento de beneficios a futuro. Así que es normal, lógico y hasta sano que se produzcan estas tomas de beneficios tras un rally tan fuerte como hemos visto en el Nasdaq. Y ya si nos pasamos hacia esta semana, ¿qué entra? Pues el froco de atención estará el protagonismo en tres aspectos distintos. En primer lugar, los bancos centrales. Va a ser una semana intensa en reuniones de bancos centrales. El miércoles, reunión de la FED en Estados Unidos y el jueves el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. No pensamos que haya cambios en los tipos que ya están suficientemente bajos. En el caso de la FED, en el rango 0-025, en el caso de Inglaterra en 0-10 y en el caso de Japón en menos 0-10. Los bancos centrales siguen apoyando la recuperación con tipos bajos, compra de activos y unos mensajes con un tono muy dovis. El segundo frente de protagonismo serán los indicadores adelantados. Es el turno esta semana del CIU alemán o en Estados Unidos el que se conoce como el Leading Indicator. En términos generales vamos a ver pues una continuidad en la tendencia de recuperación que hemos visto en los meses anteriores, aunque los avances de este mes serán más moderados que los registros previos. Y en tercer lugar y a nivel más local, el viernes tendremos la revisión del rating a España por parte de S&P y de Moody's. Con un mayor peso en la actividad económica del sector turismo y un menor margen en presupuestos para aplicar estímulos fiscales, la posición de España es menos favorable que la de otras economías para afrontar el COVID. Y esto se puede ver reflejado en los comentarios o en las opiniones de las agencias de rating cuando hagan esta revisión a España. Y en cuanto a lo que esperamos que hagan los mercados en esta semana, pues esperamos que sea una semana de lateralidad en bolsas que permita consolidar los avances de los últimos meses. En Europa podríamos ver algo más de volatilidad debido a este incremento de la tensión en las negociaciones por el Brexit debido a la postura más desafiante que está tomando últimamente Boris Johnson. Y el IBEX se podía quedar rezagado en la antesala de estas revisiones de los ratings que tendrán lugar el viernes. Y la rotación sectorial hacia valores más castigados pues podría seguir teniendo continuidad durante la semana. Y si elevamos un poco la perspectiva y miramos a medio plazo, pues siguen existiendo factores positivos que apoyan el mantenimiento de la inercia alcista en bolsa. Por un lado tenemos que estamos ante un punto de inflexión hacia mejor tanto en el ciclo como en los resultados de las empresas. Tras un segundo trimestre que ha mostrado unos registros pues muy débiles tanto de beneficios por acción y de PIBs. Y en segundo lugar tenemos que los tipos van a permanecer en niveles reducidos durante un periodo muy prolongado, más de lo que inicialmente se esperaba. Y es que los bancos centrales recientemente están diciendo que van a tener una actitud de más tolerancia hacia la inflación en el futuro. Esto significa que si en el futuro se produjese un rebote de la inflación no se apresurarían a mover tipos o a retirar los estímulos. Y esto es positivo para las bolsas ya que clarifica el escenario de tipos a medio plazo y anima a los inversores a asumir más riesgos para obtener pues unas rentabilidades suficientemente atractivas. Pero a pesar de esta inercia cista a medio plazo pensamos que los avances a partir de ahora pues serán un poco más moderados y no exentos de volatilidad. La volatilidad en los mercados podría venir de la mano de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ya que hay dos candidatos que tienen una intención de voto pues que está muy igualada. Podría venir de las negociaciones del Brexit, de tensiones con China o de nuevos rebrotes en el COVID. En resumen y en definitiva lo que pensamos es que para esta semana será una semana de lateralidad con rotación hacia los valores más castigados y a medio plazo mantenimiento de la inercia cista pero más moderada y con algo de volatilidad por el camino. Muchas gracias.